De nuevo, es como la poesía, así que se rima, cada stanza rima con la última, espero que funcione. Para la gente que estudia cine, tal vez esto no les sea de mucha sorpresa, pero para mí en lo personal es una teoría muy, muy profunda e interesante, y me hizo pensar la saga de una forma muy diferente a la que estoy acostumbrado. Cualquier cosa que logre eso es bienvenida en mi mundo. La premisa de esta teoría dice que las seis películas cuentan una historia circular, y no una lineal como la mayoría de las sagas. Se dice entonces que el episodio 1, 2 y 3 son el reflejo exacto del episodio 4, 5 y 6. Ojo, dije reflejo, no una copia. El reflejo entonces sería lo contrario, pero con los mismos movimientos que se ven en un espejo. Una vez que hayamos analizado todo esto a detalle, nos daremos cuenta que tiene mucho sentido. Pero bueno, vayamos por partes. Veamos primero qué hay detrás de este paralelismo inverso. Normalmente, los escritores se apoyan en diferentes tipos de estructuras literarias para crear el esqueleto de su historia. Esta estructura circular la podemos ver desde algunos escritos chinos de hace miles de años, hasta en las historias que contaba Homero en los tiempos de Grecia, pasando incluso algunos pasajes de la Biblia. Todas ellas tomaron este estilo para contar algo en especial. Digamos pues que es un lenguaje diferente, uno característico del arte, y por lo cual lo hace bastante rico y profundo. Hagamos lo siguiente. Por un momento, cierren los ojos e imagínense esto. Comienza la película. Mientras vemos la pantalla, y terminamos de leer el texto característico de las películas de Star Wars, nos quedamos observando el espacio vacío por unos segundos. En ese momento, aparece una nave que va en dirección hacia una estación espacial. Podemos ver dos pilotos que se encuentran en la espera de la confirmación para aterrizar en dicha estación. Bueno, aquella nave lleva consigo a un personaje muy importante. Ahora, abran los ojos y díganme qué episodio acabo de describir. Si la respuesta es la amenaza fantasma, están en lo correcto. Pero, ¿podría estar describiendo el episodio 6, el retorno del Jedi? Si nos fijamos bien, podemos ver que ambos episodios comparten la misma secuencia inicial, pero de una forma diferente. En el episodio 1, podemos ver que los que van dentro de esta nave son Obi-Wan y Qui-Gon, personajes que representan el lado claro. Mientras que en el episodio 6, el personaje que va dentro de la nave es Darth Vader, obviamente un representante total del lado oscuro. Entonces, mientras que en la amenaza fantasma observamos que los Jedi van a buscar negociar con sus enemigos, en el retorno del Jedi, Darth Vader va a intimidar a sus subordinados. Dos secuencias parecidas, pero con un contexto totalmente opuesto. Muy bien, pues esta escena ejemplifica de manera muy atinada lo que esta teoría quiere explicar. Y es muy curioso que ambas escenas sean de la primera película que marca el comienzo de la saga y del episodio 6 que marcaría la última de acuerdo con George Lucas. Recuerden que solo nos estamos enfocando en las películas en las cuales estuvo presente George Lucas, porque todo esto tiene que ver con un lenguaje que George Lucas utilizó. Antes de seguir con esta teoría, creo que es importante explicar a detalle las características más comunes de una narrativa circular. Ojo, no son las reglas que se deben de seguir, sino más bien son las características que se han visto que comparten entre sí algunas obras. Y sería bueno que mientras explico esto pudieran pensar cómo se relacionaría este punto con alguna escena o alguna parte de Star Wars. Lo más importante de esta teoría no es que se la aprendan de memoria, sino que la entiendan y puedan agregar uno o varios puntos más para poder enriquecerla. La primera característica que puedes ver en este tipo de narrativa se llama el desarrollo del prólogo. Sí, sé que muchas veces el prólogo es lo menos interesante en una lectura, pero es muy necesaria para saber el contexto en el cual se desarrolla la historia. Normalmente en este punto se presentan los personajes de una forma algo superficial, no se indaga mucho y puedes ver los indicios muy pequeños que tendrá la historia en general. Posiblemente es aquí donde la gente se aburre bastante, porque no se profundiza mucho, pero es muy importante para comprender el contexto. Aquí podemos pensar que el episodio 1 es el prólogo de la saga. George Lucas ha dicho muchas veces que él ve la saga como un todo, como una historia de más de 13 horas y que cada episodio funge como un capítulo. Entonces, no es muy descabellado pensar que el episodio 1 podría ser un prólogo. La segunda característica es que se puede dividir en dos partes. Obviamente, para que la teoría circular pueda existir, debe haber una dualidad en la narrativa, porque justo en la mitad es donde la historia va a regresar al punto de partida, que esta es la meta en la estructura circular. Claramente, al saber esto, sabremos que las películas de Star Wars son tres, así que fácilmente se pueden dividir en trilogías. Este es un punto más a favor para que podamos ver la saga de Star Wars con una estructura circular. Las llamadas secciones paralelas son el tercer punto a considerar. En pocas palabras, lo que esto quiere decir es que cada película debe tener su contrario para que pueda fungir como un reflejo de esta. Esto lo veremos a más detalle más adelante, así que no se preocupen. El siguiente punto es llamado indicador de marcas individuales, y esto quiere decir que el lector, o en este caso el espectador, debe poder diferenciar los capítulos de forma fácil y sencilla. Y bueno, creo que la saga de Star Wars hace muy bien ese trabajo, dándole un nombre a cada uno de los episodios. La carga central se refiere a que el clímax o el centro más grande de conflicto se encuentra siempre a la mitad de la historia. Así, cuando lleguemos al punto más alto, lo que resta de la historia será regresar al punto de partida. Véanlo como un pico, donde se comienza desde un punto y se va subiendo hasta alcanzar la cima. Después de eso, solo queda regresar bajando por el mismo ángulo, pero de forma contraria. Y bueno, fácilmente podríamos pensar que el episodio 3 es la película donde todo, todo pasa. No por nada, es una de las favoritas por los fans, y de hecho, podrá considerarse el clímax de la saga. Una de las características más importantes de esta narrativa son los círculos dentro de los círculos. Esta dice que a pesar de que la historia en sí es un círculo, está conformada por pequeñas historias, igualmente circulares, que le dan estructura a diferentes historias. Un ejemplo perfecto para explicar esto es en el episodio 2, cuando Obi-Wan utiliza una forma muy poco ortodoxa para poder escapar de los ataques de Jango. Obi apaga su nave y la deja estacionada en una de las rocas del anillo de Geonosis. Así, Jango Fett cree que lo destruyó y sigue su camino para encontrarse con el Conde Dooku. Aprovechándose de eso, Obi-Wan lo sigue sin ningún problema. Esto lo podemos ver en el episodio 5, cuando Boba Fett se esconde en la basura de los Star Destroyers para perseguir al halcón milenario. Solo que en vez de ser uno de los buenos, es uno de los villanos quien hace esta maniobra, completando así la idea de un reflejo y no de una repetición. Lo más curioso es que tanto el episodio 2 como el episodio 5 son el reflejo de cada uno respectivamente. ¿Ven cómo poco a poco esta teoría va cobrando forma y fuerza? Sigamos. La última característica es que debe de tener dos finales, o mejor dicho, un final en dos niveles. Que por un lado sea claramente el final de la historia, y por otro lado, que también llegue al punto de partida donde todo comenzó. En Star Wars podría ser la realización del equilibrio en la fuerza por el individuo que la desequilibró en el prólogo. En pocas palabras, Anakin. Con esto le damos un desenlace a la historia en general, y regresamos al punto de partida. De una forma muy diferente, ya que Anakin es el que comienza el problema, y Anakin es el que lo termina. Una vez sabiendo estos datos, podemos darnos cuenta que la saga cuenta con casi todos los puntos para poder ser una historia con estructura circular, y como la saga no repite historias de la trilogía original, sino que las refleja creando historias familiares, pero totalmente nuevas. Si les gusten o no las precuelas, no podemos quitarle ahora la importancia que tienen en la historia de Star Wars, y después de lo que vamos a ver, obtendrán un valor bastante especial. Por el momento, centrémonos en uno de los episodios que menos gustan a los fans, en el episodio 1. En lo personal, siempre he pensado que este episodio es muy importante, ya que deja los cimientos para que la historia de la saga tenga sentido. Si vemos este episodio como el prólogo, es normal que a la película se le pueda sentir algo lenta, ya que el trabajo de este episodio va a ser presentarte a todos los personajes principales. Vemos, por ejemplo, que el personaje más importante de la saga, Anakin, es un niño lleno de sueños e ideales, uno inocente que daría todo por ayudar al prójimo, una personalidad que contrasta totalmente con la figura de Darth Vader. Y es muy curioso como ya desde aquí vemos los reflejos actuar de manera activa. Se dice que el episodio 1 es una película de polos opuestos en cantidades iguales, en pocas palabras, es el balance perfecto. Podemos observar la situación ideal que buscarán llegar durante el transcurso de toda la saga. Se busca una armonía que ya se tenía, por eso uno de los puntos de las estructuras circulares es llegar al mismo punto de partida. Los héroes de la saga buscarán una armonía en una galaxia donde haya igualdad y justicia para todos, exactamente igual que en el episodio 1. Por eso esta película es tan importante, porque podemos ver en tiempo presente el resultado que buscan los héroes y por lo cual ellos luchan. Un equilibrio perfecto de fuerza. La película sabe muy bien cuál es su función, ya que como les dije nos muestra un equilibrio perfecto. Los Jedi tienen su consejo y su academia donde entrenan a los estudiantes. Por otro lado, de igual manera, los Sith, aunque no tienen el mismo número de adeptos que los Jedi, por la regla de los dos y ese tipo de cosas, cuentan con el mismo poder, porque ellos se relacionan con todas las ramas corruptas de la república. Aquí es donde hay balance. El poder político equivaldría al poder de los Jedi en cuanto a cantidad y comodidad. Vemos como el verdadero final es que puedan coexistir tanto el lado claro como el lado oscuro, sin que ninguno de ellos tenga más poder que otro. Que ambas fuerzas estén en constante roce, pero sin que ninguna domine a la otra. Esta dualidad también la podemos ver en otros aspectos. Por ejemplo, en Naboo, donde están los habitantes civilizados y los bárbaros Gongans. Podemos ver al mentor y al aprendiz, aprendiendo de las experiencias entre sí, en Obi-Wan y Qui-Gon, así como en su contraria con Darth Sidious y Darth Maul. Palpatine tiene dos caras, uno canciller que busca regresarle la grandeza a la república y Sidious que busca destruirla. Dos cancilleres, uno débil Valorum y uno fuerte al final Palpatine. La pobreza extrema, la esclavitud y la soledad del planeta Tatooine en contraste con la vegetación, gobierno igualitario y presencia política en Naboo. Una batalla entre salvajes con métodos rudimentarios contra un ejército perfecto con tecnología de punta de la Federación de Comercio. Vemos la muerte de un maestro Jedi, pero también vemos la derrota del aprendiz de los Sith. Todo está en completo balance. Lo que un lado pierde, el otro pierde con su equivalente. Todos entonces tienen un igual, pero contrario, menos uno, Anakin. Anakin es el único que no tiene un equivalente contrario. Por eso mismo es que la fuerza pierde ese equilibrio y comienza la historia de Star Wars. Es muy curioso, porque al no tener un contrario, Anakin tiene que crear un alter ego, Darth Vader, para poder así equilibrarlo. Si se dan cuenta, cuando aparece Darth Vader, es en el episodio 3, en el clímax y en el centro de la historia. Una vez llegado ahí, se comienza a trabajar por regresar a ese equilibrio. Con esto podemos pensar que el verdadero elegido no era Anakin Skywalker, sino más bien el elegido es Darth Vader. Esta teoría es muy interesante y mientras más la pensemos, encontraremos muchísimas más cosas que solo la enriquecerán. Por lo mismo, es muy extensa y no podemos hablarlo en un solo video. Así que dejaremos la continuación para el siguiente video, donde comenzaremos a comparar las películas contrarias una con la otra a más detalle. Pero al igual como es el prólogo, este video es importante para entender lo que viene en un futuro. Espero les haya llamado a la atención esta teoría y de ser así, les agradecería muchísimo que le dieran like y que lo compartieran con todos sus compañeros. Les prometo que los videos que tengan que ver con esta teoría van a estar muy interesantes y nos van a dejar mucho en qué pensar. Así que para que no se lo pierdan, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada cuándo subimos video. De igual manera, sería excelente que ustedes me pudieran comentar sus ideas y comentarios sobre este tema. Ustedes saben que yo leo todos sus comentarios. Por mi parte fue todo. Recuerden que mi nombre es Darth Alfred y que la fuerza los acompaña. Gracias. 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 Gracias.